Esos estándares de lectura abordan el nivel de comprensión de su hijo de todo tipo de textos. Los alumnos están leyendo durante el día en todas las materias. La maestra de su hijo hace preguntas como, ¿qué puedes concluir de acuerdo con esta sección? ¿Cómo puedes resumir este artículo? ¿Qué argumento presenta el autor? Cada estándar aquí presenta una habilidad o proceso de pensamiento por separado relacionado con la comprensión de lectura.